En Reket, el ambiente que se tiene, con todos los colaboradores, que es un ambiente muy divertido, no es como una oficina callada y aburrida, es todo lo contrario. No solamente te centras en, oyes una marca, no. Puedes ver tantas marcas, tantos distintos temas que puedes ir seleccionando como, fíjate, esto es lo que me gusta, esto no me gusta, como que dirigiendo esta línea es como una manera en como Reket te apoya para seguir creciendo. Soy legal scholar para el área de hygiene. Esto significa que estoy tanto trabajando como estudiando los dos roles al mismo tiempo. Mi trabajo consiste como tal en la revisión de contratos, documentos, todo documento jurídico, la revisión del artes, esto me refiero a los anuncios, etiquetas de productos, todo lo que vaya a salir al comercio, a la tienda directamente y además el apoyo en todo lo relacionado jurídicamente dentro de Reket, como puede ser una duda de cualquier colaborador, de cualquier empleado. Yo me definiría a mí mismo como, primero, una persona honesta y creo que es muy importante si estudio derecho. Tenemos que ser súper honestos y también una persona alegre y divertida. Yo soy la persona que si estamos en una reunión, en algún momento se me sale una risa, este, o no sé, algo, algún chiste. Lo que más me gusta como tal de trabajar en Reket es que puedo mantener un equilibrio tanto en mi vida profesional, que sea el trabajo como tal que hago para Reket o que desarrollo para Reket y también con mis estudios y mi vida personal fuera de la empresa. Formo parte de Social Justice, como tal dice el nombre Social Justice, que seamos justos y que haya justicia para las personas. Y, por otro lado, también me gusta ser mucho voluntariado en una sociedad que se llama Todos Somos Uno, que apoyamos a gente que tiene algún tipo de discapacidad o algún tipo de problema, digamos, mental. Reket me está apoyando a mí en este crecimiento de mi día con día. Yo desarrollo las habilidades de un líder trabajando en Reket, apoyándome mucho, mucho de mis colaboradores y también apoyando de la manera que, por ejemplo, yo ya sé que ya cabe algún pendiente que tengo mío, pero sé que probablemente mi superior o alguno de mis colaboradores tiene algún otro pendiente que yo sé que es de él, pero lo puedo apoyar de alguna manera. Me gustaría como seguir creciendo, como que cada que me despierto es eso, ¿no? De tengo que estudiar porque quiero ser abogado, porque quiero ser un buen abogado y después de ahí de, bueno, tengo que ir a la oficina porque es una manera de cómo sigo aprendiendo, de cómo puedo demostrar lo que puedo hacer y cómo crecer profesionalmente.